Analisa Leiderman da su testimonio al ser una madre con pareja del mismo sexo. Esta historia, contada por nuestro periodista David Metaute, ocupa el lugar número 5 en este conteo de clic por clic con 240 reproducciones. Me parece que hemos cambiado mucho en los últimos años, pues desde que se dio el caso de nosotras, llevamos 6 años, 7 años hablando de esto, porque la gente ya, cuando piensa en una pareja o una familia amoparental, ya no cambia el imaginario. Ahora vamos al cuarto lugar, porque el inicio de la feria Mundo Mascotas llamó la atención de más de uno. La llegada de este evento a la ciudad lo relató la periodista Carolina Zuruaga y obtuvo 250 reproducciones esta semana en nuestro canal de YouTube. El ataque a un adulto mayor y su mascota también hacen parte de este conteo de clic por clic. Esta noticia, contada por el periodista Jair Orozco, ocupa esta semana el lugar número 3 con 340 reproducciones. Se hace pipí y el tipo desde la ventana de su casa, sin salir, empieza a gritarle insultos a mi papá. Mira que el hijo de tantas perros, me orinó la casa y se me va no sé qué en la casa. En video quedó registrado el momento en el que tumban a una mujer de su moto para ser robada. Este hecho, contado por el periodista Giovanni Marulanda, obtuvo 1.473 reproducciones en nuestro canal de YouTube. El primer lugar de esta semana lo ocupa un evento lleno de adrenalina en las calles de la Comuna 13. El recorrido que tuvo la tercera y última válida de adrenalina... Este hecho deportivo, relatado por el periodista Jair Orozco, ocupa el primer lugar esta semana en nuestro conteo de clic por clic con 2.800 reproducciones. Pero el show principal y que hoy cambió el paradigma de este tipo de competencias, fue utilizar el pasillo principal de una casa... Hasta aquí Noticias Telemedellín. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en nuestra emisión de las 7 y 25 de la noche, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burrá, lo ves primero aquí, en Noticias Telemedellín. Feliz noche. Dentro de ella fue brutal, una experiencia única. Es una experiencia muy bonita, saber qué nos está pasando por la sala de una casa.